bienvenidos chicos en este vídeo les traemos un kit de eliminaciones solo con fusil de tirador explosivo veo que explota volaron lo veo que lo disparo, ahí vale muerto me deletea a uno abajo muerto otro, le pegué a otra GG, let's go let's go presentamos el paquete subida de nivel de monarca una forma novedosa de desbloquear recompensas y conseguir hasta 28 niveles del pase de batalla en nuevas misiones semanales las misiones de subida de nivel solo podrán completarse durante esta temporada así que asegúrate de completarlas antes de que llegue la siguiente este paquete llegó para ayudarte a obtener las recompensas definitivas de la temporada y si llegamos a los seis mil suscriptores se suscriben, campanita activada y dejar su buen like chicos y es muy importante darle a la campanita para que no se pierdan los directos, que los notifique youtube y puedan entrar en los sorteitos y aparte de eso todos los días sorteamos cofrecitos de streetlum, hasta 10 cofrecitos que pueden tocarte premios también de skin, gestos déjenme en los comentarios que les parece y les estaré dejando un corazoncito nos vemos, chau chau